Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Big Dragon 2 de 4 basados en el libro. Entonces bésame, ven aquí y dame un beso. Dragon todavía no se daba por vencido y seguía con la determinación de atraer a Big. Esto es un poco más aceptable, dijo Big, saltando a la cama sentándose ahorcajada sobre un ragazo ancho. Dragon se encogió un poco antes de oler su aroma a lo largo de su cuello blanco. Nunca se cansa de absorber su aroma, el cual era único. Luego aplasta sus labios besando suavemente la boca de Big, quien estaba dispuesto a abrir su boca y dejarse llevar por la dulzura. Ha pasado más de un mes desde el evento benéfico de Polo. A pesar de que ambas personas se regañan entre sí, a Dragon también le gusta molestar a Big y a Big también le gusta molestar a Dragon. Hasta este punto, su relación se está desarrollando para mejor. Hablan más y no son arrogantes el uno con el otro. Paf, sonó una suave palmada, antes de ser seguida por el sonido de alguien siendo golpeado en el hombro. Duele, Big se frotó los músculos. Eres bueno moviendo tus manos, dijo Dragon mientras continuaba llenándose de sus besos. Dragon y Big seguían siendo tan crudos y salvajes como siempre. Aunque Big ya no se sentía forzado, a veces sí lo sentía así. Probablemente era el resultado de tener relaciones donde Dragon mordía, pero de igual modo lo mimaba. Bastardo, ¿qué piensas? ¿Crees que soy obsceno? Dragon se burla cuando ve a Big sonrojado. Tú eres. Big agarró la mano del pulpo que se había colocado en su ropa para acariciarlo antes de salir corriendo de la cama. Huía el vestidor para cambiarse de ropa, al cambiarse un conjunto cómodo para el hogar. Por supuesto, Big usaba la ropa de Dragon. Cuando terminó de cambiarse, Dragon ya no estaba en la cama, sino que estaba preparando la mesa del comedor con cuidado. Big comenzaba a comer un camarón grande a toda prisa, ya que tenía mucha hambre. Cuando despegaba la cáscara, con la punta afilada del camarón se cortó un dedo. Torpe, dijo Dragon, tomando su mano para mirar el corte que no era tan profundo. Pero igualmente salía sangre. Se levantó para recoger el botiquín y limpiar la herida y detener el sangrado. Es solo un corte, dijo Big y retiró la mano. Aunque sentía un poco de dolor, no moriría. Desaparecerá por sí mismo. Dragon tomó los camarones, los cortó y los puso en el plato de arroz frito de Big. ¡Cómelo ahora! Big miró la situación sorprendido. ¿Dragón preparó los camarones para mí? ¿Por qué? ¿O no quieres comer esto? Es lo mismo, dijo Dragon. Cuando vio que Big no decía nada. Así que añadió diciendo. Entonces, si quieres comer alguno de ellos, solo cómelos. Vamos, Big. Big sonrió en la esquina de la boca. Asiento un poco. Luego tomó los camarones y los sumergió en la salsa de mariscos. Tomaré una ducha. O respondió Dragon mientras se sentaba en el estudio para inspeccionar la maqueta de su proyecto. Lo que significaba que Big se quedara a dormir esta noche. Dragon no estaba lo suficientemente atascado para inspeccionar el trabajo. Por lo tanto, solo sonrió. Después de terminar, Big se puso una camiseta de gran tamaño, mostrando sus piernas delgadas. Dragon observó a Big en esa condición y no pudo resistir. Corrió hasta él y lo abrazó como un maníaco. Ve a darte una ducha primero. Sej werde. Leir